¡Mira amigos! ¡Un nuevo día en Rudolfo Pazaa! ¿Cuánto tenemos? 10.000 de granjeta, ya tenemos 10.338 En el otro día dije, voy a mirarlo y tal, y no lo he mirado A ver, tengo para hacer suelos Mmm... Un contenedor, a ver, dice esta tierra Que te esperabas, un suelo de madera elegante, perfecto Para pavonearse Yo no sé si fabricar algo de esto, solo por el hecho de verlo Porque lo tenemos ahí, no lo fabricamos, no vemos ¿Y esto qué es? A ver, abrir opciones, eliminar, ¿no? ¿Qué se supone que es esto? Mesa de piedra pequeña Vale, vale, vale O sea que es una mesita de piedra pequeña Que la dejamos ahí en su sitio Ok, ok, ok Vale, aquí tenemos para cocinar Perfecto Objetos requeridos, cualquier calabaza, cualquier verdura Cualquier carne Cualquier cosecha, cualquier fruta seca Carne roja Teníamos una, vale Y aquí era la cocina, ¿verdad? Sí, que viene a ser un poquito lo mismo Viene a ser un poquito lo mismo Pero está bien, está bien Venga, vamos Vamos para afuera, que tenemos que hacer cosillas A ver, en el día de hoy En el día de hoy tenemos por lo menos para recoger el martillo ¿Dónde estás? Venga, pues lo primero Vamos a recoger el martillo como locos, gente Como locos Ya tenemos la madera dura Espera, espera, espera Vamos a coger el martillo Y vamos a recoger la madera dura Para que nos ponga ya directamente la siguiente, ¿no? Y ahora venimos a recoger todo esto, tú Todo eso Y que sí A ver, madera dura 18 Creo que vamos a necesitar bastante más No me hagas caso Pero que, bueno Ahora vemos a ver qué necesitamos Y que nos diga a ver Qué materiales y cosas ostentosas Necesitamos para mejorar la regadera Al cubo Y que a su vez, pues reguemos Más cuadrados a la vez A ver, con calma Tú... Tú no Tú sí Vale Nos da la hacha Perfecto La hacha, martillo O lo que fuera en esta ocasión Nos queda el cubo Pero son 20 de madera noble ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ya que estamos aquí contigo ¿Tú qué quieres? Vale, creo que a los animales Le gustaría encontrar algo similar a nuestras casas Podríamos llamarlo Un cobertizo pequeño Tendrá un lugar para dormir Y agua fresca Así que no tendrás que irse al río ¿Vale? ¿Has tenido suficientes materiales Como para construir un cobertizo? Pues, ¿qué necesitamos? Ah, que se tiene que hacer en el campo Tú, porque aquí no puedo, ¿no? O sea, en plan fuera no puedo Tiene que ser en este trozo de aquí Vale, un cobertizo Si yo lo pongo aquí, por ejemplo Claro, pero luego... A ver, campo 1 Campo 2 Claro, es que tenemos un dilema Que arriba puede ser plantaciones Y abajo a lo mejor animales Y vamos plantando por aquí Y así vamos expandiendo un poco el tema Porque, claro Campo 1 Campo 1 va a ser plantación Y campo 2, resto de cosas Y si en un futuro hace falta plantaciones Pon plantaciones De momento lo voy a poner aquí en la esquina A lo mejor es como muy lejos Pero si necesito construir más Yo qué sé ¿Quieres colocarlo aquí? Aceptar Hola, me ha quitado todo el trozo de materiales de eso Eso no ha sido muy worth it, eh Genial, empezaré con ello pronto Vale, a ver Idea Domesticación de animales Bien Puedes invitar a los animales domesticados A vivir contigo A tus campos Si te has relacionado por completo con ellos Tenemos muchos ya de ellos, eh Vale, primero tendrás que construir un cobertizo Para animales Para que vivan ahí Los animales necesitarán comer cada día Cada mañana saldrán a pastar Vale También puedes llenar Sus abrevaderos Para que tengan comida de sobra Si no puedes encontrar hierbas fuera Se pueden llenar con fibra y cereales Los animales que no hayan comido el día anterior Estarán hambrientos Y no querrán relacionarse contigo Vale Es decir, tienen hambre Les caes mal Es lógico Yo lo entiendo Puede darte comer un animal hambriento A mano para aliviar su hambre En plan de toma Anda Toma un poquito ahí Que veo que no tienes comida Los cobertizos necesitan limpiarse De vez en cuando Si están sucios Habrá más posibilidad de que los animales Se enfermen Ojito, eh Ojito con la limpieza Y si enferman ¿Cómo les curas? Ah Ahí no te lo cuentan Vale Necesitamos Eh Martillo No, hacha Voy a cortar este El otro día cortamos uno de estos Hoy quiero cortar uno de estos Llámame loco A ver No me mola cortar mucho O usarlo de aquí Porque al final y al cabo Madera Pero esto no es madera dura, ¿no? No Esto es madera normal O sea que la madera dura Es de estos Sorpresas te da la vida Porque aquí al final Ver un poquito de arbolitos Y tal Está bastante guay Pero bueno Escucha Venga Ya nos iremos fuera Por madera de la troncha Ahora sí Vale Madera noble O sea que estos Los pobres, los finitos No dan madera noble Todo se aprende, gente Todo se aprende Vale Necesitas contribución 250 Oh Mama Vale Y la madera dura esta ¿Cuánta contribución da? Porque se puede hacer un 2x1, ¿sabes? O sea, esto da 2 Esto da 5 Bueno, necesitamos unos cuantos peces Yo creo que con 7-8 peces Eso lo tenemos listo y apañado Más cosas que tengamos Nada Ahí cualquier experimentando Falta un día Y desarrolla la idea con Oax quiere intentar un par de cosas Vale Para ver si podemos montarnos Desarrollar la idea Ya, pero desarrollar la idea Espérate, ¿dónde estás? En la fogata Desarrollar la idea Era 10.000 Raíz Y... Espera, 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 espera Porque eran 10.000, ¿verdad? O 100.000 Si eran 10.000 Los tenemos Si eran 100.000 Ya sí eso, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ponernos esto por aquí Vamos a hacer un poco de limpieza por aquí Oye, ¿con el hacha puedo cortar esto? No, ¿no? Pues nada, con la piedra Vale Esto, sí Vale, conocimiento de planta aumentado Sobre zanahorias aumentado en dos Ah, o sea que contra más cojas Más aumenta Ah Vale, estas de aquí Las habas Son perennes Simplemente cuando crezcan las recoges Y a estas le falta un puntito Vale Con lo cual esta debería de quitarla de aquí Y ponerla por aquí Y a esto y a las patatas Les queda también ni menos Vale Y cuando aprendes más Te sube el nivel Y te dice que la cosechas en dos días Ah, y te dice cuánto tarda en cosecharse Y según vaya recogiendo Pues más datos te va dando Perfectísimo Perfectísimo Vale Se me ha ido la olla Y ya no sé a qué iba yo con la vida Vale, yo iba contigo, crack Vale Eh... Tu idea Vale Pues escucha Escucha Eran 10.000 No 100.000 Con lo cual tenemos 10.338 de clan Ya podemos hacerlo Tenemos cualquier tipo de raíz 3 de 3 y fibra 10 Investigación Vale, para montar un animal Tendremos que ganarnos su confianza Y hacer que se sientan cómodos Veré que puedo hacer Estos suministros deberían ayudar Perfecto Ya he empezado a trabajar en esta idea Bueno, 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 bueno Se viene, eh Se vienen cositas, gente Se vienen cositas Vale Si nos venimos aquí ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo Vaya de piedra Vaya de madera Puerta de madera Noble Pero esto es para hacer Su patio más grande Puerta de madera Oh Oh Ojo Ojo Cómo funciona el martillo Tú A ver Eh Vale Ir cambiándolos un poco rollo Pero escucha El martillo funciona Que da gusto, eh Toma También es verdad Que el estar cambiando De arma todo el rato Es un poquito Para la piedra Taz Y con esto ¿Y con esto voy a romper esto? No Esto era esto Voy a hacerlo automático, eh Sería un puntazo El que esto Lo cambiase automáticamente Y coges automáticamente El arma Que necesitas Vale, entiendo que esto es Lo que tienen ellos Y voy a tener que hacerle yo La cerca, ¿no? Voy a tener que hacerle yo La cerca Para que Pues puedan salir a pastar Y plantarle yo cosas Y cosas así Viendo, ¿no? Así que voy a limpiar Todo esto De hecho Nos vamos a ir a dormir No he contribuido mucho Con el clan Y no tengo comida Vamos a ver Que podemos cocinar A ver Carne podemos, ¿no? Una de carne Cocinar Una de carne Que me dieron El comienzo de todo Vale Tenemos Una de carne Perfecto Vale Carne asada Bien Por un lado Tenemos carne asada Perfecto Luego Alga marina Nada Berenjena Sésamo Nada Esto Nada Nada Dice Cualquier cosecha Tres Si yo pillo Zanahorias Vale A ver Se supone que Efectivamente Te pone el foguecito Como que se pueda hacer Cosecha Vale Vamos a cocinar una Nada más Ay Se viene aquí a cocinarlo Ah Perfecto Y esto es verduras No entiendo Que son las zanahorias Vale Ensalada mixta Claro que zanahorias Tenemos para aburrir También te digo ¿No? Entonces ahora Dices La ensalada mixta Te sube 38 de energía Tú Pues escucha Ni tan mal ¿Eh? Vale Y la carne asada Te sube 38 ¿Cuánto es 38? A ver Atentos aquí Comemos 38 Son Vamos a ponerle 40 40, 40, 80 Que tengamos unos 150 160 de energía En total A ver ¿Cuánto queda de día? No voy a comer mucho más Voy a Voy a plantar Y a pescar Bueno Pues hemos ido a dormir Porque ya poco más Teníamos que hacer 11.537 del clan Nuestras contribuciones 83 ¿Me dará para 250? Perfecto 275 Bien Bien Ahí Bien Ahí He metido un par de pescados La última hora He metido incluso Piedras y cosas así Para completar Todo lo posible Bien Bien Empezamos la mañana Con tranquilidad Porque hoy Hoy tenemos cositas ¿No? Vale Tenemos Vale A descubrir de una manera Pero pagar semillas Tú estás todavía en casa ¿No? No has salido Y me imagino que estarás Durmiendo todavía Así que vamos a darle Un tiempecito Esto cuánto le queda A los tomates Están a punto Todo de crecer Y esto igual Le queda Bueno Vamos a recoger por aquí Recogemos por allá Eso es Vale Uy Aquí han crecido Genial Vale Por ahí sale la mujer Ok Esto No se recoge todavía Vale Bien ¿Y el cubo? ¿Cómo va lo del cubo? ¡Ajá! Aquí te tengo Carac Vale A ver Las plantas prosperan En esa tierra ¿Pero por qué? He probado el agua Y no es diferente De otros lugares En los que hemos estado El viento tampoco Es más fuerte O débil Se viene el abono Pero luego Olí la riqueza De esa tierra Y probaste un poquito Que soy muy de probar Puse un poco De estos jarrones Que usamos Como almacenamiento Y planté una semilla Crecio Igual que la de los campos Ahora Todo lo que puedo hacer Es decidir Que queremos tener Nuestro vivero Ojo ¿Dónde queremos tener Nuestro vivero? Tú Ollo Vivero ¿Se viene el vivero? Claro Claro ¿Por qué no? Hombre Yo creo que el vivero Debería estar cerca De la zona de la plantación ¿No? Sería absurdo Ponerlo lejos Y yo creo que aquí Viene muy bien Un vivero Sí, sí, sí Vamos a tener que empezar A limpiar cositas ¿Eh? Vale Estoy clasificando Todas las semillas Que hemos acumulado Hasta ahora Cuando crawl termine Podré echar un vistazo A las semillas Que tengo Vale Ahí cuando he terminado La idea Más cosas De momento nada más Un día va a terminar Buscando una manera Vale Y tenemos el tema Del cubo Señora herramienta Se viene aquí a cocinar Y luego se va a trabajar El cubo Ah, porque nos faltaban Los 250 puntos ¿No? Vale, vale, vale Espera, espera Espera, espera Quiero por la cosa Si vuelvo A ver Ahora sí que sí 20 de madera noble Pum Señalamos 250 de contribución Mmm, que herramienta tan interesante Con algunos golpes de martillo Aquí y allá Y tallando un poco Si, aún sigues por aquí Vale, perfecto Bien Entonces ya tenemos El tema de De la granja de animales Tenemos el semillero este Por aquí O lo que sea Esto Luego tenemos Nuestra casa por otro lado Donde tenemos Vale, esto es nuestro huerto Por cierto De nuestro huerto Tenemos algo más que planta No Vale, que lo tenemos ahí Fructífero Y quiero ver Cómo va lo del tema De los animales A ver, gente Que creo que se viene Creo que se viene A ver Vale Eh Ah, que como ya la tengo Puedo invitarla directamente Vale Ibice Ibice gallega de Ibice galleta de chocolate ¿Se llama? ¿En serio? ¿Opciones? Renombrar Ah, se le puede renombrar Invitar Creo que le está construyendo Un cobertizo para animales Ah Todavía no Pero por los pelos ¿Y esto qué era? Esto era una de Vienes aquí Te comes esto Y tringas esto Vale, perejil Perfecto Eh, había un poquito más De perejil aquí No Bueno, gente Me he quedado dormido En el río Iba Estaba aquí Apurando todo lo que he podido Y más Y me he quedado sopa En el río Cosas que pasan Al menos he metido Un par de martillos Bueno, 124 Está bien, está bien Lo único que la energía de hoy Es menor, se supone Bueno, 149 en total La energía es menor Pero Ah, bueno Pero escucha casi toda Al final Bueno Idea nueva El poder del tiempo Vale, vale Se nos sale un amaneco Aquí en posibilidades A ver Creo que no le he terminado De construir el cobertizo Bien Oka ha encontrado Una manera de hacer Que nuestros amigos animales Confíen en nosotros Para montarlos Bien Kuro el dios del sol Quiere darnos su poder Habla con Maeri Para saber más Bien Y ha terminado El cubo de agua A ver Maeri Está aquí Que se va a levantar ahora Bien, bien, bien Como en la primera hora La gente está Uh, está lloviendo Perfecto Está lloviendo Dices Perfecto ¿Por qué? Esto todavía no se recoge ¿No? Los tomates Ojito, eh Esto sí Esto sí De hecho No tenemos semillas De zanahoria Nada Esto se recoge Esto se recoge Eh La idea era recogerlo No plantarlo Pero bueno Venga, vale Te lo compro No Esto sí Vale, que tengo Estoy a full, ¿no? Venga Está bien Está bien Soltamos Soltamos cosas Soltamos esto Esto lo vamos a dejar allí Esto lo soltamos Madera noble la soltamos Esto lo soltamos Esto aquí Vale Y entonces Como aquí todo se riega Todo ese tal A ver Semillas De quinoa Que eran Estas, ¿verdad? Sí Venga, una aquí Otra aquí Vale Luego tenemos Las de habas Esto eran tomate Esto son habas Bueno Está un poco todo desperdigado Pero Pero ya lo gestionaremos ¿Vale? Ya lo arreglaremos bien todo Mira, una de patatas Por aquí De momento es un poco Todo popurrí Y de hecho Mira Aquí Aquí Y aquí Perfecto Y de momento Solo esas, ¿no? Venga Ahí En esa esquina Vale Esto lo tengo a full Vale Trinca por aquí Perfecto Vale Organizado todo esto Vamos viendo Porque yo creo que ya se han levantado ¿No? Contribuir idea A ver He estado pensando sobre Kuro Siempre se levanta desde las montañas Y se va a dormir por el lado contrario O sea, que Kuro es el sol Podemos honrar Honrarle cada día Siguiendo la sombra que proyectas Se que hay un poder oculto más allá O sea, que se vienen las horas 50 de piedra Tú Dos días Vale Podemos hablar de esto más tarde 50 de piedra Pues escucha Escúchame Comprendilo Vamos a pillar piedra Mogollón Aquí de momento Vamos a hacer espacio A nuestro inventario Esto fuera Esto fuera De momento Eso por ahí Vale ¿Qué más tenemos por aquí abajo? 105 de piedra Tengo 105 de piedra Tengo Escúchame Vamos a flipar ahora Toma Investigación Vale Observaré unos días Bla, bla, bla Vale Medio empieza a trabajar en eso Perfecto ¿Tú, colega? Ver semillas Hola Semillas de habas Semillas de patata Quinoa Tomate Zanahoria Pero estos son más o menos Las que tenemos ahora ¿No? Ah, mira Te sale el conocimiento arriba Ah, eso es buenísimo Loco Mira, las de ¿Dónde están las de zanahoria? Vale, las de zanahoria tenemos Mmm Bien, 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 bien Ojo Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Y esto de aquí? Vale Eh, pimpollo de granado Y pimpollo de pino ¿Puedo plantar yo esto también ya? Pero escucha Mmm A ver Nos dio el tema de jardinería Pregunta del millón Aquí no hay nada nuevo ¿Vale? Vale, los días de lluvia A esta gente no le gusta salir a trabajar ¿No? El laburo Se les complica No problema No problema Ya vengo yo a buscarlos A ver Tú Aquí tienes tu nueva herramienta El cubo Perfectísimo Quieto 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 No te pongas tenso Vale Vale, vale, vale Hemos aumentado A ver, más cosas que tenemos por aquí Vale, creo que nos dejaría montarnos Si colocáramos nuestro peso Con una manta Asegúrate de ganar la confianza En el animal Dándole regalos De otro modo No creo que te deje montarlo Vale Oh, acá ha terminado la idea Hay que Soltarse de vez en cuando A ver Ya estoy aquí En el establo Uh Entramos Pero el establo aquí, ¿no? Ah, que se ha pirado Está justo encima Vale, el establo es este Pregunta al millón Para el tema de meterles comida Eso y todo Está buscando animales En esta zona de aquí De arriba del todo A la derecha Donde me encuentro Suelen haber lobos Pero creo que vienen X días a la semana No lo tengo muy claro Pero he visto lobos X días a la semana De hecho Los tengo prácticamente tameados Pero Pero es que se me han pirado Se me han pirado, gente Así que Dicho esto Vamos a ir por un jabalí Quiero traer primero a cabras Porque Sí, sí Tranquilidad, tranquilidad Me voy a ir primero Por las cabras Porque Poco a poco Vamos a ir poco a poco Porque no sé la cantidad De comida que requieren Y si traemos muchos animales De golpe y no tenemos comida Se nos complica el asunto Así que vamos a hacerlo Con coherencia A ver, ¿dónde estaban las cabras? Por aquí Vale, había una blanca Que me molaba Esta Vale Montar Oh Oh Que una vez que aprendes lo de montar Ya con esto te vale Oh Oh, mamá Oh Míralo Let's go Montar Estoy emocionado Que se ve que la lagrimilla Y todo Nuestro primer animal Vale Vale, y si Pero a ver Tú Invitar Vale, no hay animales Seleccionar ¿Quieres mover a Ibiza A este cobertizo? Aceptar Vale Ibiza se ha Mudado con el clan Pero claro O sea Mi pregunta es La siguiente Voy a invitar Voy a invitar Vale, espera Inspeccionar Vale Invitar Vale Ok Ok, ok Entonces aquí montamos Es que estoy emocionado Gente Estoy emocionado Porque ahora puedo recorrer el bosque A una facilidad Pero escucha yo Este se viene conmigo a casa Pero vamos a ver los conejillos Venga Confía en ti Pues se escucha Acariciar Ole Ole Bueno Eh Tocar flauta ¿Para qué? No, no, no ¿Montar? Ah, no, no, no Espera, espera Baja, baja, baja Está diciendo No me creéis Que no os conozco Convertir en Convertir en mascota No, no, no Voy por los albinos Gente A ver Acariciar Vale Se viene Se viene Convertir en mascota Espera, 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 espera ¿En casa? Sí Ojo Que se ha ido a casa tú Acariciar Es que ponía Que podías hablar Como con él ¿No? Convertir en mascota Gestionar Convertir en mascota Opciones Renombrar A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oye, esto puedo Montar Venga Este, escucha Esta se viene Para casa Pero vamos Que si se viene Para casa Pero del tirón Venga, vamos a llevarnos Mira los lobos Pero es que yo ahí No puedo llegar A la hora, perros ¿Tenéis que veniros A esta zona de aquí? Los lobitos Los lobitos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Nos llevamos Un par de jabalí De estos a casa también? Venga, vamos a un jabalí Algo te tienen que dar en casa Digo yo Vosotros no Que son muy pequeñines Me voy a llevar Un papá o una mamá O algo de eso A ver Ven aquí Crack Venga Que te la toco La flauta, eh La flauta Montar ¿Quieres cambiar de montura? No O sea, estaría guay Pero no Invitar Seleccionar Aceptar No sé cuántos caben, eh Vale Este sí confía en nosotros Eh Sí Pero eres No sé qué eres Si eres macho Si eres hembra Espera ¿Qué eres? Vale Ahora sí Perfecto Uno Uno de cada especie Venga Vámonos a casa ¿Qué se hace tarde? ¿Y? ¡Ah! Los lobos lo han subido arriba, ¿no? Que me queda un Flautiviri A ver, a ver Que llegamos, que llegamos ¡Ole! ¿Puedo meterme con ella? Vale, vale Están aquí, están aquí Lo que pasa es que claro A ver No tienen comida Tú Invitar No hay más espacio para animales Debemos construir más cobertizos Escucha Tú te quedas aquí y lo sabes, eh Vale Hay que construir más cobertizos Perfecto Tocar la flauta Virocciones No, 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 no Vale ¿Cómo les meto aquí comida? ¿Qué quieres que te toque la flauta? ¿Quieres que te toque la flauta? ¿Os toca la flauta? ¿Cómo os muera que os toque la flauta? Uy, estos quieren que os toque la flauta todavía más, eh A ver Vale Acariciar no te pone nada, ¿no? En plan Y tenemos el conejillo en casa, ¿no? Montar Inspeccionar A este le vamos a cambiar el nombre Y le vamos a llamar Cabra Loca Cabra loca nuestra Y lo sabe Tocar flauta Que no quiero tocar flauta A ver Tema comida Inspeccionar Abrir opciones Vale Tema comida Es un tema, eh Porque, claro ¿Cómo les pongo yo comida a esta gente? Venga, rápido Que se está haciendo de noche Y me tengo que ir A ver Eh, no Aquí Aquí Vaya De piedra Hombre, vaya de piedra Escucha, con toda la piedra que tengo Tampoco estaría mal, eh ¿Lo hacemos de piedra en vez de madera? Es que de madera Puerta de madera Vaya de madera Es con uno de madera Y piedras con cuatro Vamos a hacer el máximo Diecisiete No, no, no Vamos a hacer Doce de momento Vale Venga Y para A ver Vale De momento Sería Así la cosa, ¿no? ¿No? De momento sería así la cosa Como para que no se fueran De alguna manera Quiero hacer una prueba Quiero dejarles un espacio por aquí libre Para ver si se vienen a comer esto Vale Y corre, corre, corre para casa Corre para casa Claro ¿Y por dónde salgo yo ahora? Ja, 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 ja Se nos ha complicado el asunto ¿Llegaremos a casa a tiempo O nos terminemos por el camino? No lo sabemos Ahí tienen un hueco para irse Pero bueno Que coman Y cagan cosas ahí Ya veremos el tema de la valla Si la dejo, la quito o la mantengo ¿Qué hago con ella? De momento hay que volver a casa Como sea, puede haber venido en cabra a casa No llego a casa No dormimos antes Por los pelos tú, por los pelos, por los pelos Let's go, oh conejito Seguir, ah para que me siga Esto es el próximo día, gente Nos vamos a la cama, creo que el día de hoy Ha sido bastante completito, ya tenemos dos animales En casa y demás, mañana veremos A ver cómo podemos darles de comer, alimentarlos Y controlar que todo esté bien Y no se enfermen, y veremos a ver Un poquito más cosas que vaya siguiendo Tenemos el tema del tiempo ahora y lo que siga A ver gente, me pasa siempre lo mismo Me acuesto y ocurren cosas Acaban de romper un muro de piedra que había aquí Y, a ver Oh, hola, hemos escuchado Todos en martilleo y nos preguntamos que ocurre ¿Es Risse? ¿Y tú eres? Que son nuevos aquí o que Este es mi padre, Brum Y mi padre, Izna La líder de los Jakuan Ojo, que tengo más tribus, tú Oh, gente nueva Tenéis que conocer a todos Incluso compartir una bebida también ¿Queréis compartir con nosotros? Claro, somos muy de compartir Vale Ha dicho cosas gratis Me emociona Bueno, pues dos personajes nuevos, gente No quiero ponerme a discutir, pero Por centésima vez No somos Mograni ¿Pero ese fuego gigante? He conocido a un Pachán antes, querida Siguen a los árboles A ver Así es Nosotros no conocemos Ningún Mograni Ni quieres Ojo Una tercera tribu Los Mograni Y al parecer chungos Colmillos Tienen colmillos Oh, vaya Parece un poco ridículo Bueno, hasta que te los clavan Entonces ahí ya se te complica el asunto A un niño de nuestro clan Casi lo lanzan al fuego Bueno Qué mal Gente chunga Gente chunga Lo es Tiene una obsesión antinatural Con el fuego Queremos que su presencia Causa un desequilibrio Que amenaza nuestra supervivencia Uuuuh Nos habéis dado mucho que pensar Se vienen cosas defensivas, gente Espero que nuestros clanes Puedan ser amigos Pues claro Siempre seréis bienvenidos De visita Eso me gustaría Tenéis buena pesca por aquí Ya estamos pensando en recursos, eh Convencen los juegos del hambre Conquistar y destruir Así somos Nuevas señales de humo Bien Bien Cálmense, güey Cálmense Ahora sí que sí Lo dejamos por aquí, gente Es que siempre me pasa lo mismo, macho Siempre me pasa lo mismo Espero que os haya gustado Adiós, chao, chao